Amén, Amén, Amén No encuentra el외. Ahora tengo que escribir cuenta cuando está el juego. No creo, pero supongo que puede. Si tienes un espacio libre, puedes llevar la pelota un poco más. Tienes un poco más. Tienes un poco. No te lo vamos a voltear ahora. Dani! Tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Cómo se hace esto? ¡Dani! ¡Va girando, va girando! ¡Va girando! Se llama a Dani, que tenemos un problema. ¡Dani! 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 Se está grabando así por ahora. Ok, ya vamos a aprovechar que cantaron ahí. Maldito celular de mi madre. ¡Dani! No, 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 no. No, 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 no. ¡Dani! ¡Tenemos un problema! ¡Dani! ¡Tenemos un problema! La cámara se puso así. ¡Ay, en serio! Espera, ya mira. Espera, ahí está grabando el tirolibro, por lo menos. Pero, si se ve a Dani, si se ve a Dani, si se ve a Dani en los Ricos. ¡Tú veis! Te 환co. Ya es de aquí, la verdad ¿i se ve? Vas a ¿Qué tal me dio ese esto? ¿Cómo ha salido Eli? Bien, creo que se salió una vez. En el segundo tiempo no va a ser. Hay alguien que está allá, le digo que... ¿Qué se salió? No, sí, pero ya está grabando el menú. En plan, se me puso en el menú inicial. ¿Y que hoy grabó? Sí. ¿Te hago un chima de sumay? No, ya no es... Facebook no es más grande, ya es lo mismo. Acabaste de empezar a leer. No. Problemas técnicos. Sí. Deberías escribirlo. ¿Eh? Deberías escribirlo. Ya. No, ¿para qué te puedo basarlo, eh? Todos los papás de ellos vieron tu cara con el segundo. Sí. Es un estúdio, Mario. Yo te he de arreglar la mano. Sí, déjate uno, Diego, quédate. Sí. ¡Jap. Jesus. ¡Jap. 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 ¡Ya! 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 Eso fue ahí en español Eso fue ahí en español Eso Bien No tengo en contado, me entregué ¡Ya! 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 ¡Apoyen! 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 ¡Bien! 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 Yo la voy dentro Yo también la voy dentro desde aquí ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo lleva? ¿O no lo pone ahí? No sé. ¿Cuánto dice el número? 12. El número tenía como 10 y algo. Luego en falta como 10 minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Nexta dive. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuecríbete! ¡Fuecr Moderato! ¡Fuecríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El fútbol ha cerrado! ¡Ya está! El delantero no es malo 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 No es malo